Yo soy de Vélez y soy santandereana. Yo soy de Charalá y soy santandereano. Somos de Coromoro y somos santandereanos. La importancia y el honor de ser santandereano fue el sentimiento que se vivió hoy durante el desfile de comparsas, con el que se dio inicio al segundo festival de la santandereanidad, una celebración con la que se busca mantener vivo el recuerdo y las hazañas de esos valientes hombres y mujeres que dieron el histórico grito de independencia. Por eso queremos en esta semana exaltar el orgullo santandereano, el buen momento que vive Santander y ya institucionalizar este festival de la santandereanidad que es reclamar lo que nos corresponde en la historia de Colombia en su independencia y en los grandes logros y en los buenos resultados que mostramos hoy desde Santander. Guadinas, torbellinos y todas las expresiones artísticas que hacen parte de la idiosincrasia santandereana desfilaron hoy por la calle 36 de Bucaramanga y contagiaron a todos los que se reunieron para admirar la colorida actividad cultural. Estamos presentes las milicias de la batalla del Pienta de Coromoro, Ocamonte, Encino y Charalá. En todos los libros encontramos a Vélez y a su provincia. Son 19 municipios que conforman lo que es la historia, la educación, el comercio. Por ese camino del carácter entró toda la historia de nuestro país y se quedó ese pedacito de guabina, de torbellinos y de moños para hacer de hoy en día uno de los patrimonios culturales más importantes que tiene Colombia. Y es que no hay excusa para no dejarse contagiar por la buena música, como estos ancianos que azotaron baldosa y se robaron las miradas por su acompasado baile al ritmo de la papallera. Pero ellos no fueron los únicos, docenas de adultos mayores bailaron sin importarles el ardiente sol de la mañana y dejaron claro que no importa haber dejado la juventud para disfrutar de estos eventos como si aún fueran quinceañeros. Nos sentimos pero rejuvenecidos. Un festival de la Santanderenidad que pretende llegar a los 87 municipios del departamento para rescatar la identidad cultural de nuestra región y que sin duda será el principal atractivo turístico y cultural de este mes de mayo.